Lolita, esclava de juguete. Es una muñeca sexual y sus servicios solo se ofrecen en la Deep Web. Seguramente has escuchado el término Lolita. En Japón, no se trata más que de una muda de la juventud femenina. Pero en lo más profundo del Internet, nos encontramos algo más oscuro. Anateva 8 En Internet, se puede encontrar casi cualquier cosa, pero aún en nuestros días, algunas publicaciones siguen sorprendiendo y causando pánico a muchas personas. Puedes encontrar a la venta cualquier cosa, desde drogas hasta tu propio juguete sexual humano, tal y como lo escuchas. Resulta que en la Deep Web, hace tiempo una oferta de venta causó revuelo y aunque nunca, se pudo comprobar si fue real o una simple historia inventada por la mente de algún trastornado. Esto sigue circulando en la web, causando indignación y temor. Quien hizo la publicación aseguraba ser un cirujano que opera en un país de la periferia del Este Europeo, donde hay mucha pobreza y los orfanatos están infestados de huérfanos, en donde compra a las futuras muñecas sexuales para transformarlas en un completo juguete. Es decir, que no tiene ni voluntad ni movimiento propio. Según, el precio de cada lolita oscila entre los 30 mil y 50 mil dólares, dependiendo de la transformación y entrenamiento. Para lograr que sean unas verdaderas muñecas, se dice que el hombre cortaba las extremidades desde las articulaciones, es decir, desde los codos y las rodillas, de modo que no tendrán ni brazos ni pies. En cambio, les coloca extremidades de silicona y una varilla de metal incrustada en el hueso, de donde se pueden sujetar a manera de argollas. Después las deja mudas, mientras las tortura tanto física como psicológicamente, al punto de que quedan sin voluntad y tan dañadas mentalmente que no pueden hacer nada. Una vez que logra esto, el siguiente paso es dejarlas sordas y ciegas. Ahora estará lista para que el cliente la use para lo que quiera. Con el paso del tiempo, esto comenzó a ser catalogado como un creepypasta, es decir, una simple leyenda de internet. Pero quienes vieron la publicación original, que ya fue eliminada, o quienes lograron tomar capturas de pantalla, saben que la descripción es tan detallada que es prácticamente difícil no tomarlo como verdadero. Entre otras cosas, el vendedor da indicaciones de cómo alimentar y haciar a la lolita. Incluso da sugerencias y ejemplos de cómo las usa él, ya que aseguraba tener dos de uso personal. Real o no, esta historia deja pensando a cualquiera. Pues bien, podría estar sucediendo esto en alguna parte del mundo sin que nadie haga nada. El doctor siempre busca a las niñas más hermosas de entre 8 y 9 años, paga por ellas y se las lleva a su consultorio. Una vez ahí, las examina comprobando que no tenga ninguna enfermedad. El cirujano acuesta a la niña en la mesa de operaciones. La anestesia y acto seguido le amputan los brazos y las piernas, con una sierra para que la niña no pueda escapar. Con unas pinzas le arranca los dientes uno por uno, para evitar mordidas mientras se les practica sexo oral. Daña la vista para evitar que mire a su acompañante y abusador sexual con un láser en sus ojos. Después del largo y complicado proceso de recuperación, Una vez establez, esta persona le pone audífonos a la pequeña y reproduce una serie de sonidos extremos a todo volumen durante horas, para así dañar su sentido del oído. Además, le fabrica una dentadura postiza de silicona, para que siempre se vea bella y la implanta. Una serie de ganchos en los brazos amputados, para que pueda ser colgada como decoración. Y para una violación más cómoda. No conforme con esto, el médico la prepara física y psicológicamente durante meses. La tortura y la viola a tal punto que no sepa diferenciar entre el dolor y el placer. La entrena para que pueda realizar sexo oral a sus futuros dueños, y para que pueda beber agua de una botella sin los brazos que le arrebataron y con su visión limitada. También se cuenta que las muñecas más grandes, tendrán la opción de poder quedar embarazadas, si el cliente así lo desea. El vendedor entregará un manual para alimentarla, asearla y llevarla al baño en lo que más nos pone la sangre a hervir. Es que realiza envíos a todo el mundo con cargo adicional. Cosas como esta nos hace pensar en la decadencia moral que tiene nuestro amado mundo. Quiero leer tu opinión. Hazme saber si crees que esta historia es real o simplemente un creepypasta. Si nos estás viendo desde Facebook, te invito a dar me gusta a la página y dar clic en ver primero. Así no te perderás ningún video nuevo de este canal. Si este video te gustó, dale manita arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que no te pierdas más videos interesantes. ¡Suscríbete para que no te pierdas más videos! ¡Suscríbete para que no te pierdas más videos! ¡Suscríbete para que no te pierdas más videos!